FEMINIDAD Abuelas, madres, hijas y nietas El futuro de los pueblos está en los vientres de las mujeres Son las musas femeninas las que inspiran a los creadores a realizar sus obras Es la belleza en las mujeres lo que inspira a los artistas a esculpir y pintar sus formas Son los dramas, alegrías y tristezas de madres, esposas, hijas y amantes Por lo que cantan y para quien componen los poetas y los músicos sus melodías y versos Naturaleza femenina dan más de lo que reciben El futuro de los pueblos está en los pueblos